Fijaros que siempre en los pies el hidrógeno está en el interior ¿vale? aquí iría el pie y aquí irían los tropezitos que por ahora los vamos a construir así ¿vale? perdón y ahora vamos dándole forma aquí iría la parte de la rodilla y siempre como estáis viendo yo ya voy haciendo uso del palillo para construir también voy colocando puntos por ejemplo aquí está la rodilla el centro de la rodilla busco el punto medio también del muslo que debe venir aquí y te hace una línea ¿ves? también dibujo dibujo con este palillo que es una especie de de cuchillo ¿vale? y sé que pues que tengo que poner más volumen por esta zona y por aquí eso me está diciendo la escultura construyendo lo que sería el muslo siento moverme tanto pero es que es difícil modelar con una mano y con la otra sostener la hueca aquí vendí la cadera y de nuevo con el palillo voy dando la forma ¿vale? voy a ir ahora con el otro pie lo giro un poquito ¿vale? y me pongo ahora fijaros con este pie vamos a construirlo este es el pie de apoyo hemos dicho y bueno pues aquí también el dedo bordo estaría en el interior aquí está el empeine ¿vale? aquí si está en la rodilla del pie izquierdo la rodilla del pie derecho pues tiene que ir un poquito más alta porque esta está flexionada ¿vale? ¿veis? coloco el punto y dibujo pues por donde tendría que ir la mitad de esa pianta para que me diga por donde tengo que colocar volumen por izquierda o por la derecha aquí el muslo sigue viendo como va tomando forma ¿verdad? vamos al perfil mira como va tomando forma esto ¿veis? la parte frontal también sería bueno bueno por aquí va a ir la zona del pubis aquí va a ir el ombligo más o menos por aquí va a ir el cuello y esta línea me va a dividir el cuerpo en dos partes igual el pecho hemos dicho que este hombro iba más alto luego el pecho voy basculando en este sentido ¿vale? siempre el lado derecho va a estar más alto que el lado izquierdo ¿vale? aquí iría lo que sería la tableta de chocolate y esto sí que tenemos que moderarlo o sea que con una mano me cuesta la misma vida pero bueno creo que se ve más o menos ¿no? aquí en el pecho la parte superior hace falta barra voy a coger un poquito barra sin nada en el pecho